del año 2023. ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que estás ahí, me llora! Mira, déjame contarte, déjame contarte. Escucha esto. Si alguna vez has tenido la sensación de estar conversando con tu pareja mientras presta más atención al teléfono celular que lo que te está... que lo que le estás diciendo, ¡bienvenida al club! ¿Qué? ¿Así que dice el artigulillo? ¡En serio! ¿Y se puedo decir? ¡A todos nos ha pasado! ¿Y por qué dice bienvenida y no bienvenido? Porque eso puede pasar en ambos claves. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y bienvenida. Y bienvenida a Guadafori. Mira, déjame decirte. ¡Ay, Dios mío! Dice, la persona que escribe dice, ¿puedo decir que esto le pasó a la amiga de una amiga, pero no? No, mentiría. Tengo que confesar que me pasa a mí casi diario y que la gran mayoría de mis amigas y lo cierto es que la tecnología ha traído también un lado negativo que muy pocos quieren aceptar. El acto de mirar el celular a cada momento se ha consolidado como una acción tan cotidiana y natural como peligrosa y crea conflictos. Bueno, claro que sí, mi amor. Tienes que crear conflictos. Sobre todo cuando finalmente llegas hasta a cuestionarle a tu pareja. Dijo, vean, ¿tú estás hablando conmigo o tú estás hablando con la gente? ¿Te ha pasado, María, eso? Claro que sí, pila de veces. Y tú sabes que a mí me molesta. ¿Qué te molesta? Que si decimos que vamos a ver Netflix, mi hermano, no me coge el celular, que yo me quillo. O sea, si estamos viendo... Oye, cualquiera que la oye, María. No, pero perdón, cuando yo estoy viendo Netflix, que yo estoy concentrada en algo, ¿sabes? Eso es como una locura. Y después yo me volteo y digo, yo me he muerto... Ah, pues te voy a invitar para mi casa a ver Netflix. ¿Cómo que te voy a invitar a ver Netflix? No, a ti te voy a invitar para mi casa a ver Netflix. Ok. Como cuando en Netflix tú te concentras y no usas el celular, entonces ahí nomás quedas junticas, las amigas viendo Netflix, concentrada. Concentrada. Y con palomitas de magia. Exacto. Con palomitas. Mira, yo creo que el artículo tiene toda la razón cuando dice bienvenida al club o porque a todas nos ha pasado en algún momento. En mi caso, yo me avarizo, yo me avarizo y yo, por ejemplo, es de costumbre. Yo veo dos segundos, eh. Sí, sí, sí. Yo estoy viendo otra vez New Amsterdam. Amigo. Sí, así que estoy. Hermana, mire, cuando yo me acuesto, yo estoy, o sea, yo estoy tan abatida. Un beso a Francia que ayer nos extendió una invitación para celebrar la vida del señor Edgar, que lo amamos y lo queremos. Y Luna, cuando yo le dije que era Edgar que cumpleaños, ya estaba, ya tú sabes. Ella ya estaba ahí poniéndose su jimpa y su traje baño. Mi amor, es para la piscina. Pero yo estoy cansada, entonces yo duro dos minutos con Netflix y ahí me duermo a mí mismo. Pero si yo me puse y dije que vamos a ver los dos algo, porque a veces yo pongo algo y él está en otra cosa en el celular y él está con el celular, tú sabes que a mí, mira, se me entra, mira, una metresa boca. Y le vuela arriba y te pone como morbosa, así, y le dice, el celular ocho. El celular ocho. Pero eso es para que se rompió la pantalla del celular. Tú te inventaste un cuantos porque tú lo estrellaste salvajemente ahí en tu casa. No, claro que no. Claro que no. Pero la pregunta que yo le tengo a la audiencia, amiga, es si les ha pasado y cómo manejan esta situación si ustedes de alguna manera han logrado consensuar algún tipo de acuerdo. Porque sí es muy desagradable que del día entero que yo tenga sin ver a mi pareja, si la tuviese, que por fin lleguemos a casa y que por fin lleguemos a un encuentro de poder compartir. Concha, le tuta con el celular que yo entiendo que es tu trabajo porque en el caso tuyo tu marido, por ejemplo, el compadre tiene que dar soporte a una empresa. No, déjese de eso. No, no cogemos eso. Eso con llamadas. Nunca hay de que, no. Nunca chateando. No, o en su computadora. Señores, vamos a ver qué piensa la audiencia. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es la pregunta? Si te ha pasado esto que tu pareja a veces te ignora con el celular en la mano. Adiós, oyentes, llámanos a número de cabina 809-368 al paso para que lo puedas memorizar y marcar. 809-368-0969 y cuéntanos ¿te ha sucedido que estás en un momento íntimo viendo una película o algo y tu pareja de repente coge el celular y no te presta atención? Te obariza eso, te molesta. ¿Qué haces? Sí, sí, sí. 809-368-0969 Mira. Y tenemos la primera llamadita, claro que sí. Buenos días. Buenos días. Hola, mi amor. Y como dices, me abariza y yo a veces me pongo ok, tú no te pones atención pues no te hablo, no te cuento nada. Te pones igual. Lo que es igual no es ventaja. Y después se queja que no le pongo atención, claro, porque le estás poniendo atención al celular. Sí. Buen día. Buen día, mi reina. Gracias, amiga. Qué lindo. Te como molesta ella. A los varones hay que tirarle su gancho. Cuando tú estás hablando con tu pareja, imagínate, bueno, si están en un restaurante ahí es peor, ahí es peor, pero imagínate que estén en la sala o en el balcón de la casa y estén ahí sentados y él agarra ese teléfono y está ahí tecleando con el teléfono. Dile algo. Ese que está hablando con la amante. Bueno, no necesariamente. O necesariamente. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Lo he vivido, ok. Dile algo importante pero díselo bajito. Tú le dices, ah, no sé qué. Tú le dices algo, qué sé yo, ¿no? Fui al médico, fui al médico y me dijeron que tengo que volver porque tengo que hacerme una sonografía. Díselo bajito, qué sé yo. Ajá, como entre dientes. Ajá, entre dientes y él va a estar en el celular y después tú haces tu locura y extraña algo y tú dices, tú, tú a mí no me ponía atención. Haciendo show, por eso es que a Pamela no la dejan entrar en algunos restaurantes. Si vas a decirle cualquier cosa y te vas a decirle cualquier cosa, ¿qué tú opinas de eso, mi amor? ¿Qué tú crees que yo debería de hacer? Ajá, y él se va a decir que está como que, oh, como el sticker. Y te va a decir y que, perdón, perdóname, dime otra vez, que fue que, y ahí entras el show. pero tú te haces una novela. Tú te metes tu ojo para adentro. Tú te metes tu ojo para adentro y dices, tú, y le digo, yo me puedo morir y a ti no te importa. Tú, ¿por qué? Tú no va a funcionar. Haciendo show, 809-368-0969 y cuéntanos, ¿qué haces tú cuando tu pareja te ignora por el celular? ¿Qué haces tú? El día de ayer, no, antes de ayer estaba saliendo yo del salón y a la salida hay unos restaurantes en esa zona y había una pareja, bueno, ahorita eran amigos, ¿quién quita? Y cada uno estaba con un celular. Ay, ay, es que había uno que estaba en los baroncitos, ¿no? Tenía los pies como fuera de la mesa, con su pie cruzado, distendido, y chateando. O sea, su lenguaje no verbal era que estaba doblado. Él no estaba en esa mesa. se veía como que esa mesa estaba vacía y él le dijo, disculpe señorita, ¿me puedo ocupar? Ah, sí. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Adelante, querido Quinter. Pero tú estás hablando como más recio últimamente. Sí, como más decentico. Recio a otra persona, Juan, estoy imitando a alguien que llama al programa. Ay, a Jordan, claro, que llama con su voz omblicofónica. Cuéntate todo, Full. ¿Te ha pasado? Quiero saber si la Red, ¿qué haría en este caso? Bueno, ¿qué pregunta? Ella viene ahorita. Ella viene ahorita. Ella viene ahorita, ella viene ahorita, sí. Pero dime a ti, mi amor, dime, ¿te ha sucedido? Lo mínimo que haría es que llamara a otra persona y lo pusiera en altavoces. Ay, sí. Hola, cariño, ¿cómo tú estás? Ay, pero cuidado, si fue a ti que te llamó porque tú sabes demasiado. Oh, fue a ti que te lo hicieron. Te llamaron otro. La próxima llamada, por favor. Ay, llévatelo, cundo. Es él. Mira, mira, quería hacer un comentario. Mira, comenta, comentador. Yo que trabajo mucho de noche en lugares públicos donde veo gente. No, no, que veo, yo cuando estoy cantando me fijo mucho, o sea, me entretengo mucho viendo como que mesa por mesa. Tú comes mucha boca. Mesa por mesa, sí, veo cuando hay un chisme, cuando hay una pareja que está. A veces yo voy a la mesa y digo, mira, yo estaba tocando, pero, ¿qué era lo que estaban hablando? Pues yo veía que tú le hacías así a la carita y ese chisme se veía como que estaba bueno. ¿En serio? Y la gente se ríe, pero sí, volviendo al tema inicial. Señores, yo he visto parejas, o sea, literal, que me dan ganas de ir a la mesa. Parejas que están sentadas en un restaurante como que medio romántico, como que... Mesa cercana. Porque no hay que un bar, no, no. No se cita tenue. Ajá, y están sentados frente a frente. Mira, y me le quedo mirando por tres, cuatro canciones pisadas y ni se hablan en el celular, señores. O sea, tú en tu mundo y yo en mi mundo en el celular y no se hablan. A veces si bajan el celular como que miran para un lado. O sea, no se hablan. Yo digo, señores, red flags, ustedes no son el uno para el otro, no hay comunicación. O sea, para que ustedes salieron y me dan pique porque, ¿cómo va a ser que tú tienes una gente enfrente? Tú no puedes coger un segundo. A veces yo puedo estar en un date o lo que sea con una gente y te estoy escuchando. Pues sí, marido, lo puedo coger escuchando. Espérate, déjame ver esto, pero sígueme hablando, pero yo te estoy prestando atención. No, o sea, una cosa increíble. Así que estamos, esto se jodió. No, yo te voy a decir una cosa. Y eso es diario que yo lo veo. Yo no sé si por el tipo de persona que soy que pudiera ser un poquito, ¿verdad? Como intense. Lo dijiste, ayer lo negaste, ayer lo dijiste. Bueno, pero intense en el good sense, en el buen sentido. Porque digan qué es lo que pasa. Ay, mira, baby hair, amiga. Ah, ok, amiga, muy bien. Mira, déjame decirte, Pamela, para mí es importante que tú me mires a los ojos. O sea, mírame a los ojos. O sea, si tú no me mires a los ojos, yo no siento como que hay una conexión. Claro. Y de verdad que hay gente. O puedo pensar que tú tienes alguna condición. Y está away. Y no puede mirar a los ojos. Pero yo te voy a decir algo, para mí es importante y yo creo que para mí el mayor termómetro de saber si va a funcionar o no con alguien es justamente eso que Edward describió. Que si tú me invitas a cenar a un restaurante, a almorzar o a desayunar, ¿qué tanto tú y yo podemos sostener una conversación? O sea, para mí es importante hacer ese click. Porque yo siempre he dicho y lo hemos hablado antes que cuando pasa el tiempo lo único que te queda es hablar con tu pareja. Tú sabes que tú tienes una química con la persona desde el primer momento que usted sale con esa persona. Sí. O sea, tú sabes si por lo menos hay química, algo desde el primer momento, señores. Que usted se sienta y habla ahí, usted se da cuenta. Buenos días. Hola. Hola, cariño. Miren, de verdad, el celular está acabando con mucho con la relación. Todo. me pasa, en mi matrimonio yo no puedo decir que no, que a mí me pasa. Yo uso mucho el teléfono tanto en lo personal como en lo laboral. Yo tengo que trabajar mucho por mi teléfono. Pero yo he adaptado de, por ejemplo, poner aquí en mi casa la regla de que por lo menos en la mesa y en la cama no se tome el celular. Muy bien. Por lo menos. Con mi niña, con el asunto de la tablet, no, en la mesa no se usa tablet. Para comer no se usa tablet y nada por el estilo. Pero con el esposo, ¿verdad? Que no es el hijo tan fácil como con la niña. Pero de verdad que nosotros tenemos una tarea muy difícil porque es, o sea, es como dice María Angelita, pasamos el día entero sin vernos. No puede ser que en vez de nosotros tener una comunicación con disparate. O sea, ¿qué hiciste? Que yo no supe que tú hiciste en el día y hablarlo a que tú prefieras coger el celular. Totalmente. Pero tú sabes que se puede dar gracias por eso y te voy a dar una técnica para con tu esposo. Como tú tienes como regla como tienes como regla en casa que tu niña no use pantallas mientras está en la mesa y eso es válido. Totalmente. Ustedes son el ejemplo de tu niña. Totalmente. Si tu esposo está en la mesa también y a tu niña tú le prohibiste usar el teléfono, tú no puedes agarrar el celular. Por ejemplo, en mi casa es así mismo. Luna, no hay pantalla. Entonces, ella entendía que la pantalla era la tableta. ¿Sabes qué hizo la bandida? ¿Qué hizo? El televisor como tiene una base movible, esa muchacha le dio una voltilla a ese televisor que yo decía si ese televisor se cae de ahí. Mi amor, y lo puso como que era su sala desde el comedor. Mira, tú sabes que mis ovarios llegaron a la garganta. Ya eso se prohibió, entonces no hay pantalla mientras se está comiendo. Es una pillina, amiga. Pero conmigo, que ese es mi trabajo, muchas veces yo estoy comiendo y eso es comiendo, trabajando, haciendo la tarea con ella. Entonces, yo he tenido que bajar el edo y tú lo sabes que a veces me hablas y no hay forma de que responda, exacto. Yo tengo que suelter ese celular para que ella lo vea como un ejemplo. Entonces, eso es una técnica. Tú sabes que yo también me he hecho el trabajo de, a mí me encantan los domingos como de conectarme. Entonces, cuando yo me desconecto, a veces me... Es todo. Tengo amigos y digo, todo bien, que no ha subido nada porque uno cuando crea como... Uno trabaja creando contenido para redes. Totalmente. Para nosotros es un detox, de verdad, soltar el celular. Yo sí recuerdo con alguien que tal vez compartí en algún momento de mi vida que si usábamos el celular pues comenzé a buscar en mi reino junto. Ay, qué bolsa. Como que vamos a ver... Sí, sí. Como un momento de odio, ¿no? Sí. Nuestro momento es místico. Ajá. Pero compartir eso, pero no de que... No, el cojete el celular que te va a poner y eso está muy estúpido. Ok. Algo que sí se puede hacer, por ejemplo, una relación de pareja de muchos años ya. Llega un momento en el que... Ya, pero de acuerdo. En el que, ok... Mentira, es tú. Si llegamos del trabajo ambos y nos sentamos a cena juntos, pues bueno, vamos hablando o si estamos en la cama o nos sentamos en la sala, el balcón, lo que sea. Si estamos hablando y ya los dos sabemos lo que pasó en nuestro día y no hay otro tema de conversación personal que podamos tener, si pasó algo en las redes, porque eso pasa, mi esposo puede estar viendo algo y nosotros discutimos temas que están pasando en la actualidad. O sea, tú viste tal y tal cosa, no sé qué, hablamos del programa y no sé cuánto, pero si es cosas relacionadas al teléfono o a lo que pasa en las redes sociales, también se puede dar una conversación. Totalmente. Es que viste algo, como tú decías, viste ese meme, te lo quise compartir, lo viste, te reí, te lo soltaste y se lo contaste a tu pareja. Exacto. Y empiezan a memear juntos. A memear juntos, sí, porque es eso, señores. Y eso que Edward decía, yo he estado en mesas de grupos, de grupos. Eso es muy desagradable. Loco, y ahí nadie estaba hablando y yo decía, de que, pues nada, señores, yo voy a estar afuera en la terracita. María, que a mí me ha pasado que, por ejemplo, hay una cumpleaños en la mesa y están todos los invitados y yo me quedo mirando como que todo el mundo está en el celular y yo le canto cumpleaños feliz, te lo juro, que nadie le aplaude y yo, pero de por Dios, apláudele, apláudele, suerte en su celular y apláudele. Apláude, que es el cumpleaños. Yo me imagino como un viejito. Yo sí puedo creer que ese muchacho hace eso. Te lo juro que lo hago porque es que me da pique, mi hermana, o sea. Otra técnica para cuando se sale en pareja o en grupo de panas porque eso molesta igual en pareja, molesta y duele, pero cuando tú sales con tus amigos también es incómodo. Molesta de todas, de todas formas. Con quien sea que tú salgas. Hasta con una familia, un hermano, un hermano. Ay, eso tú no se lo puedes hacer de que a mis suegros o a mi papá. Es que, señores, eso es una falta de respeto en realidad. Si tú estás con una gente hablando y esa gente con el mardito celular. Ay, qué bello. Eso me pasaba a mí hasta con una, con una, déjame yo callar. Ok. Uno en terapia y espérate, déjame, mira. Mira, déjame decirte que una técnica podría ser, ya te digo, que se coloquen los teléfonos en una canasta o que se coloquen en medio de la, de la mesa. Yo no he salido de mi casa nunca sin el teléfono por el tema de que nosotros tenemos muchachos, ¿verdad? No, eso es parte del cuerpo de uno. Y yo ando revisando cámaras, a ver si se durmieron, que no sé qué. Pero ponerlo en medio y no tocarlo. Claro, buenos días. Hola, buen día. Hola, Alex. We are fine. Señores, lo del teléfono, y excusame, Pamela, que dices un poquito. Excusado. Ahora necesitamos mucho el que yo llevo mi teléfono porque yo tengo hijos. Recuerda, antes las personas no tenían teléfono y tenían hijos y criaban montones de muchachos, de mi parte, un punto de vista personal. No salían. Cuando yo voy al gimnasio, yo dejo mi teléfono en mi casa y le tengo también prohibido a mi esposa y a los que van conmigo, que van conmigo al gimnasio llevar el teléfono. En mi carro tampoco se usa el teléfono porque si vamos juntos o por lo menos podemos tener una conversación fluida hasta que llegamos al gimnasio y podemos compartir igual. En la casa, desde que llegamos los teléfonos se van. Nosotros tenemos modo rutina donde se crean las rutinas que cuando llega a una hora el teléfono hace X cosas. No recibimos notificaciones, no recibimos llamadas, o sea, todo está bien organizado en esa parte con los teléfonos y lógicamente que reuniones de amigos y familiares los teléfonos no se usan a menos que digan ¡la foto! Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo exceptuando con lo de los hijos. Sí. Por eso antes pasaban tanta desgracia y los padres no se enteraban. Un abrazo. Gracias por tu llamada, Alex. Gracias, Alex. 809-368-0969 Este articulillo que sale en el nuevo diario ahí está disponible si lo quieres leer habla sobre el uso de los celulares y me encanta la imagen porque se ve una pareja en la cama y dice tú y yo y el celular como piensan o sea ¿verdad? Como que nosotros tres Nosotros tres Señores, como el celular ha cambiado la vida del ser humano porque literal yo pensando no nos vamos tan lejos los tiempos cuando uno estaba en el colegio que existía el celular pero tú no lo tenías además era nada más para llamar si acaso la vida era diferente totalmente es que estábamos tú estabas más conectado con la realidad estábamos más presente esa es la palabra totalmente entonces tú sabes que yo creo que es un tipo de infidelidad también claro que sí depende de con quién tú esté hablando no, imagínate que ni siquiera tú esté hablando imagínate que simplemente el tema es que tú disfrutes más tener el celular y reírte de meme y comienza a brecha gente que compartir conmigo que me tiene al frente al lado el que tú disfrutes más con otra persona que con tu pareja no quiere decir que tú no le estás siendo infiel no, no, no que el que tú disfrutes más con una actividad me refiero a este caso el celular hay una persona hay personas que son celosas o tienen ciertas inseguridades que cuando su pareja por ejemplo que ahí ovariza su pareja está en el celular y están ahí hablando lo que sea él cogió el celular y empieza como con una risita ay, ay, ay y baja el celular y lo pone así tú sabes que a esa mujer le tiembla un ojo mi amor y hasta un ovario le titila que yo soy loca y digo mi amor déjame ver señores pero dejen de estar de que esa mujer eso va para todos los sexos porque hay mujeres también que hacen eso yo tengo amigas mías que son cuerneras y ponen los celulares boca abajo Eduard me diste una idea en modo avión atención Mujerch bueno Mujerch que me escuchas si tu marido si tu marido si tu ma es tal es loco con el celular y nada más está metido en la red de ahí hablando contigo muerta de las risas y él nada más vive viendo al doctor Natra y lo chime y la cosa si a él le gusta eso mi amor dale un poco de su propia medicina pero sutil empieza a agarrar el celular y tápalo ponte en modo no quiero que tú veas lo que te viendas ponte en modo tu lenguaje no verbal tiene que denotar que tú no quieres y esa risita chivirica que él sabe que él sabe que pa' él que tú la sabes hacer ¿verdad? hace el celular a nadie mi amor tú puedes estar viendo un meme del papa y ríe chiviricamente como y di tú estás loco qué loco loco tú quieres ver un hombre así como un saiyajin que se le paran los pelos a eso y si es calvo y tú los bellos tengo que pensar en mi compadre si los bellos mi amor hazlo y tú verás como de una vez ya él va a suelta su celular y te va a prestar atención y te va a decir oh estás gozando mucho tú y ya mi amor te ríe mucho y tú no sabes y no 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 y tú no le dices tú no sabes nada y te para de ahí y te pacota y te arropa ahora otra técnica más saludable tú lo que eres una tóxica otra técnica más saludable déjala ser tóxica eso le ha funcionado toda su vida con todas mis relaciones mi amor los dejo caminando por los setos como dicen en el campo usted se pone un vestidillo y él está en el celular y usted se pone vestidillo ¿no? con unos blumen sin pante o sin blumen con unos blumen ¿verdad? ¿verdad? sugerente y usted le pasa por el lado sugerente no gerente sugerente porque estamos trabajando por el sky exacto de punto lo elevas hace gerente y usted lentamente usted como que ¿verdad? deja ver como algo cruza la pierna o no sé qué usted de patilla pero afeítese usted hace cosas que llamen su atención si ese hombre está viendo un video de Topo Point y usted le ha hecho eso o de tornicleto y ese hombre no volteó la mirada o no soltó ese teléfono y se fue corriendo atrás de usted hermana no es el suyo o viceversa hermano también puede ser pero así nos vamos a una pausa y ya regresamos vámonos en fa así mismo bye te ponemos de buenas te ponemos te ponemos de buenas te ponemos de buenas